Y que pasaste, venería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Actual en Madrid Y vamos a continuar, eh... vale, vale, hoy, no sé, ha pasado algo que no me ha pasado nunca, jamás Eh... no sé, he grabado el episodio y no sé qué pasa, que tengo ahí el archivo, vale, no he perdido ni nada Pero es que no me ha dejado reproducir el archivo, no me ha dejado meterlo en Sony Vegas Está el archivo como corrupto, tengo el audio del vídeo, pero no tengo el vídeo Realmente sí tengo el archivo, pero como que no me deja reproducirlo, no me deja hacer nada con él Es como si estuviese corrupto ese... ese archivo, sinceramente no tengo ni idea de lo que ha pasado Es la primera vez que me pasa esta mierda, no sé, no es por falta de espacio Es que no sé por qué es, no sé por qué ha sido, vale, pero el archivo está como... Está como corrupto, tío, y no lo puedo meter en Sony Vegas, no lo puedo reproducir, no puedo hacer absolutamente nada con él Así que, bueno, pues me va a tocar grabar otro episodio Os voy a contar lo que es esto, vale, y... bueno, pues... no sé, igual avanzo algo más, pero no sé En principio no, o sí, no lo sé, tío, es que es muy raro, de verdad, tío No sé, no me esperaba esto, es que para nada, es que no me ha pasado nunca Alguna vez sí que me ha pasado, que he grabado el vídeo Y a lo mejor me quedaba bastante más audio que vídeo, ¿no? A lo mejor hay un momento que, por falta de espacio, por lo que sea, se laguea un poco la grabación Y me graba menos vídeo que audio Eso sí me ha pasado alguna vez, pero es que esta vez directamente me ha grabado el vídeo Pero no me deja utilizarlo, no me deja hacer absolutamente nada con él Y ahí está el problema y no sé por qué ha ocurrido esto, ni nada En fin, os voy a contar todo lo que hemos hecho en este maravilloso episodio El episodio empezábamos en el mes de enero, en el mercado de traspasos Aunque los fichajes que he hecho, porque sí, he hecho varios fichajes Los hice ya fuera de mercado Vale, de hecho, creo que los fichajes los hice en el... Creo que los fichajes los hice de cara al siguiente episodio Así que ni os lo voy a enseñar No los habéis visto ahí Os imaginaréis alguno, pero bueno Esto vais a tener que verlo Pero bueno, veis como estamos en liga, estamos con 16 puntos de ventaja en el Barça A falta de 10 partidos, que seguramente haremos ya en el siguiente episodio Pues seguramente el final Seguramente el siguiente episodio sea el final de temporada, ¿vale? En fin, vamos al calendario Por aquí vais a tener que ver cosas Pero bueno, empezábamos por aquí Bueno, después de eso volvíamos a enfrentarnos al Betis en la Copa Y ganábamos 1-0 Claro, sí, sí, veis aquí que habíamos ganado 1-0 la vuelta Con el 1-2 de la ida, pues los suplentes tenían ahí la oportunidad otra vez en la vuelta Y oye, los suplentes han hecho toda la Copa ¿Qué os parecería? ¿Qué os parecería que jugase los suplentes en la final de Copa? La final de Copa ya sabéis que yo la voy a jugar Vale, no, no, no La final no la simulo, la final la juego Y por eso, desde aquí os propongo ¿Queréis que jueguen los suplentes en la final de Copa? ¿Los suplentes al final? Quiero que quitando la primera eliminatoria Porque nos venía mal por el calendario El resto de eliminatorias Las han ganado los suplentes Los suplentes han eliminado al Alcorcón Han eliminado al Levante Han eliminado al Betis Y podrían ganar al Atlético de Madrid Y la otra semifinal era un Barça Atlético Tuvimos suerte de que nos tocase el Betis Porque así los suplentes pues tenían ahí esa oportunidad Y en la final, como digo Como la vamos a jugar, pues Os quiero leer en comentarios ¿Queréis que los suplentes jueguen la final de Copa? Sí o no, dejadlo en comentarios Con esto, pues no sé si vimos algo más Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno Claro que sí Joder Pensaba yo que quedaba poco Y no, no Para nada Seguíamos Con la temporada Nos metíamos en el mes de marzo Y teníamos un clásico Para empezar ese mes de marzo Creo que a esta altura de temporada Teníamos 10 puntos de ventaja Si no me equivoco Con el Barça Si ganábamos Si no me equivoco Se quedaba el Barça a 13 Y ganamos Y ganamos 1-0 en casa Ganamos al Barça en casa Es lo bueno, ¿no? Al final, al dejarle la Copa a los suplentes Pues estos partidos de liga Del fin de semana Los seguían jugando los titulares Entonces ahí tenéis que Ganamos al Barça Por 1-0 Ganamos el clásico Y creo que dejamos al Barça A 13 puntos después de este partido Llegado al Valencia En una semana clave Valencia, Tottenham Y Atlético de Madrid Menudos 3 partidos de liga seguidos Barça, Valencia, Atlético Cuidado Y además También el Tottenham por ahí por medio Y además Todos los partidos en casa Eran 4 partidos seguidos en casa 3 de liga Contra Barça, Valencia Y Atlético de Madrid Y 1 contra Tottenham En esos octavos de Champions Contra Barça ganamos 1-0 Contra Valencia Jugaron los suplentes Justo antes de la Champions Evidentemente Y nos llevamos un 0-2 Completamente incomprensible Nos expulsaron un jugador Se lesionó otro Era un partido Peligrosamente preparado Para que lo ganase el Valencia Ahí Ahí es que No tiene sentido Es que nuestros suplentes Nuestros suplentes Yo creo que son mejores Que los jugadores del Valencia Sinceramente Es que nos marcó gol Zaza Nos marcó Simone Zaza O Tacha No se ha pronunciado Este jugador Pero vamos Que nos marcó Ese jugador De verdad Con 30 Y muchísimos años Que tiene que tener ya Una locura Una locura La verdad Lo de ese partido Creo que tuvimos una expulsión Tuvimos otro jugador Tuvimos otro jugador lesionado Estaba bastante preparado Para que perdiésemos La verdad Después de eso Nos íbamos a la Champions La Champions La verdad es que estaba casi todo decidido Así que no nos vamos a liar mucho Ganamos 3-0 Un global de 5-0 Estuve mirando Y es el mejor global De todos los octavos de final Y bueno 0-2 fuera 3-0 en casa Eliminatoria Cómoda Contra el Tottenham La verdad Tottenham que por cierto La vida real Lo ha hecho muy bien Está en semifinales Y habrá que ver Qué ocurre con el Ajax Ya veremos Después de esto Después de enfrentar más alto Tejan volvía a la liga Y sinceramente Yo no sé si puso A los cintulares O a los suplentes Contra el Atlético de Madrid Pero era un partido en casa Y creo que sí Creo que jugaron los suplentes Y ganaron 3-2 Los suplentes Si no me equivoco Al Atlético de Madrid Creo que sí No sabría deciros al 100% Pero yo creo que sí Yo creo que jugaron los suplentes Es bastante probable Que jugase los suplentes Y que ganasen Al Atlético de Madrid 3-2 Con esta victoria Con la del Barça Estábamos ya muy cómodos De hecho ya habéis visto Que hemos acabado a 16 Y teníamos un último partido Contra Getafe Que acababa 0-7 Aquí me está fallando algo Aquí me está fallando algo tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hemos jugado dos partidos? ¿He empezado cuando no tenía que empezar? ¿He empezado a hacer el resumen demasiado pronto? No sé desde cuándo he empezado a hacer A ver, a ver, a ver Me acabo de rayar muchísimo Me acabo de rayar muchísimo Sí, me acabo de rayar muchísimo Es posible que haya empezado a hacer el resumen Desde mucho antes Creo que he mirado el episodio 70 En vez del 71 Porque este que estoy grabando es el episodio 72 En serio ¿En serio me lo acabo de liar tanto? Supongo que entonces cortaré el principio Claro, es que acabo de mirar el final del episodio 70 Claro Se me ha ido la cabeza un poco Se me ha ido la cabeza un poco Sí, tendría que haber empezado el resumen ¿Cuándo? Tendría que haber empezado el resumen Justo después del partido del Eibar No lo he hecho a propósito No, os juro que no lo he hecho a propósito Tío, ¿en serio? En serio, menudo fail A ver Supongo que habré pegado un corte No lo sé, no lo sé No lo sé, tío Estoy aquí ahora mismo Mentalizándome de que acabo de perder un rato Bastante importante de vida Supongo que habré pegado un corte Porque había empezado a resumir el episodio Desde este partido de Sevilla Que era el final del episodio 70 Pero claro, que estoy grabando es el episodio 72 Entonces el final del episodio 71 Es este partido contra el Eibar Así que el resumen lo tendría que haber empezado A partir de Betis Así que supongo que habré cortado Y os habré puesto Pues el resumen que he hecho Pues a partir del Betis A partir de este partido de vuelta contra el Betis En fin No hay mucho más que ver Hemos visto todos los partidos Así nos queda la clasificación Vamos a hablar un poco sobre la clasificación Sobre lo que nos queda para ganar la liga Veremos ahora las eliminatorias de Champions Veremos Bueno, al final de compras lo hemos visto ya Bueno, pues no sé Veremos Veremos cosas Veremos cosas Y veremos los fichajes Porque sí he hecho fichajes Que los podría enseñar en el siguiente episodio Pero bueno, ya que este episodio va a quedar más corto Va a quedar muy raro este episodio Pues lo comento ahora y fuera Vale, la liga Tenemos 16 puntos de ventaja Y nos quedan 10 partidos 10 partidos que son un total de 30 Es decir, ganando la mitad de los partidos Ganando 5 partidos Somos campeones de liga ¿Vale? Ganando 5 partidos Quedan 10 Entiendo que quedarán 5 en casa Ese de las palmas es fuera Con que nos queden 5 partidos En casa prácticamente somos campeones Nos queda 1 del Sporting Nos queda 1 del Sporting 2 del Girona Con que nos queden 5 3 del Leganés Y además contra rivales Que ya estoy viendo que no son muy difíciles 3 del Leganés 4 de la Real Sociedad La Real Sociedad es el más problemático Pero vamos, en casa no deberíamos fallar Y me falta un partido O son 4 en casa y 6 fuera Pues sí, pues parece que son 4 en casa y 6 fuera De los partidos que quedan de liga Bueno, tampoco nos vamos aquí a rayar, ¿no? 4 en casa Y con que ganemos uno de los 6 partidos que tenemos afuera Deberíamos ser campeones de liga Tampoco creo que el Barça haga pleno de victorias Así que, bien en ese sentido Aquí vais a ver el equipo Creo que en el 11 titular No ha habido cambios de valoración Pero sí los ha habido en el equipo suplente Porque veis que Ito, por ejemplo, tiene ya 84 de media Tenemos a Corraldo Santoso Por la salida de De Diop Que eso supongo que ya lo habéis visto Es que, no sé Es que yo ya me he perdido en el tiempo Me he perdido en el tiempo Me he perdido En el centro del campo Creo que ha subido Payac a 84 de media Y arriba El cambio más importante, ¿no? El de Valerio Vázquez Que tiene ya 90 de media Hablamos de que Valerio Vázquez Tiene 90 de media Pero no es mi culpa Tener a este jugador La culpa es el juego Que no me han mandado Ni una oferta de excesión, tío De verdad ¿Nadie está interesado En llevarse excedido A un jugador de 90 de media? Es que a mí me sorprende Es que a mí me sorprende, tío Lista de excedibles los dos Por cierto Vamos a ver las ventas Porque esto yo no sé Mira, sinceramente yo El tema fichaje No sé hasta qué punto Se ha visto O hasta qué punto no Hasta aquí Teníamos el mercado de invierno Con la venta de Diop Que esto supuestamente Sí se ha visto Y a partir de aquí Pues tenemos los fichajes Que he hecho yo Fuera de mercado, ¿vale? Que estos fichajes Son fichajes Que había que hacer ¿Vale? Hemos fichado Tres jugadores gratis Y dos oportunidades De mercado Por las cláusulas El primero Davo Jugador de 34 millones De valor Y 2 millones 300 De cláusulas Teniendo sitio En plantilla Yo estaba Obligado a fichar A este jugador Tío, le vamos a sacar Más de 30 millones De beneficio Es una maldita locura Lo que vamos a sacar Por este Davo Problema No lo puedo vender La primera temporada Le he puesto cláusula Si lo vendemos Con esa cláusula bien Si no, pues habrá que esperar Para conseguir venderlo Pero es que igualmente Tiene 24 años Es un jugador joven Así que No está del todo mal Incluso nos podría servir Si vendiésemos a Mitchell O si vendiésemos a Mitchell Mejor dicho Después tenemos Los tres jugadores gratis Bueno, no Bueno, tenemos uno de los tres Que es este De aquí el barco He pillado simplemente A los tres Que valor de mercado tenía Básicamente Todos los jugadores Por cierto Estos cinco jugadores Que he fichado Tienen cláusula ¿Vale? Después también Hemos fichado a este jugador Que lo encontré Neuhaus Tiene 84 de media 28 años 31 millones de valor Y solo 12 300 de cláusula ¿Vale? Por eso es otro de los jugadores Que he fichado junto Con Davo Que bueno Pues había que aprovechar Esas cláusulas Y después Y después como Otras pasos libres Tenemos a Varela Y a Seseñón ¿Vale? Pues tres jugadores gratis Y los otros dos Con sus cláusulas Y tenemos aquí Uno de los jugadores Del equipo Uno de los jugadores Suplentes Que es Peter Price Que en cuanto acabó El mercado de invierno Lo puse transferible Porque es un jugador Que ya podríamos haber vendido De cara a De cara a la siguiente temporada Lo íbamos a vender ¿Por qué? Porque su potencial Es de toda una joven promesa No va a tener futuro Como titular Y como suplente Ya tenía más de 85 Entonces es un jugador Que iba a salir Sí o sí El próximo verano Lo puse en venta En cuanto acabó El mercado de invierno Y lo hemos conseguido vender Ya en el mes de marzo Por 110 millones de euros Al Milán 110 millones de euros Jugador Sacado de la cantera Jugador Jugador Que nos cuesta 25.000 Jugador Que te cuesta 25.000 Fichar Y que en este caso Lo hemos vendido Por 110 millones Creo que es la venta Más cara del filial Creo que es la venta Más cara de un jugador Del filial Claro Ahí también hay que tener En cuenta que a Valeria Vázquez no lo hemos vendido Porque si lo vendiésemos Estaría sin duda Cerca de los 200 millones Pues nada Pues con esto Lo vamos a dejar Realmente No hay mucho más que ver Ha salido por aquí Un delantero islandés Que bueno Gudmundur Palson Que tiene potencial De toda una joven promesa Bueno Ahí está De momento no nos va a aportar mucho Y bueno Por aquí hay más jugadores Ya van saliendo bastantes Jugadores Rillen O bueno Jugadores de modo carrera Podríamos decir Van saliendo ya bastantes Con medias altas Por aquí lo vamos a ver Tenemos por ejemplo aquí A Skamaka 81 de media Estuve mirando Estuve mirando Y había bastantes Mira aquí tenemos A Mugou Que es un jugador De nuestra cantera Tiene 81 de media De lateral Tenemos Tiene que haber más Tabó Tabó que ya lo tenemos Bastante conocido Que es Rillen De Odín Y hay más jugadores Por ahí Hay muchos jugadores Koppel Por aquí Este lateral Alemán Que tenía muy buena media Tenemos a Germán Rivero De nuestra cantera Que bueno Germán Rivero Pues no es que esté tan bien Y por aquí estamos ojeando También a jugadores nuevos Por aquí aparecen también Romain Nardi Que es MCO francés Es posiblemente Rillen de Payet Quizá Francés La Liga o Francesa Es probable que lo sea Aquí tenemos a este Que es seguramente Rillen de Fernandinho Bruno Vieira Suárez de Paulo Tenemos por aquí A Diallo Rillen de Riveri Ya veis que los Rillen Y estos jugadores Van cogiendo Van cogiendo Medias interesantes Y vamos a tener que ir pensando Pues en fichar algunos Aunque ya estamos fichando Hay que decir que ya estamos fichando Tenemos muchos Rillens Ahora mismo en plantilla Tenemos al Rillen de De Chiellini Creo que es O el de Barzagli Tenemos al Tenemos al Rillen de Keylor Navas Tenemos al Rillen de Cristiano Tenemos Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Y no está nada mal Pero bueno Poco a poco pues Habrá que ir reforzándose Con este tipo de jugadores Porque va a llegar un momento En el que los jugadores reales Van a llegar a unas edades Que es que ya no nos van a servir ¿No? Bueno En todo esto Sin contar a nuestros jugadores De nuestra propia cantera ¿No? Valerio Vázquez Mitchell Price al final Pues no va a ser tan importante Pero bueno Ahí está Tenemos a Payak Rillen de Luka Modric Corrado Santos Rillen Diago Silva Hay muchos Hay muchos tío Kenta Ito El portero este japonés Que bueno No creo que dé para titular Pero por ahí está también Tiene su buena media y tal Y nada más Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Para acabar Pues os voy a enseñar el presupuesto Me gusta Me encanta Tío Me encanta venir Y maquillar el presupuesto Y ver eso Y ver esa maravilla Tío Es que mirad en beneficios 1200 millones de euros En beneficios Es que es una brutalidad Tío En traspasos En traspasos Esta temporada Hemos ingresado 1089 millones y medio 1089 millones y medio Hemos ingresado en traspasos Esta temporada Una maldita locura Y solo hemos gastado 285 Hemos ingresado Más de mil En traspasos Tío Es que es una maldita locura Ojalá poder verlo Es que Tienes que venir aquí Uno a uno Creo que tienes que venir aquí Uno a uno Y ir mirándolos Pero si entramos en el historial De traspasos Podríamos verlo Los traspasos más caros Tío Sané 200 Un Titi 120 Ter Stegen 110 Price 110 Aguar es uno de los fichajes 100 simplemente A ver 100 simplemente 100 no es barato Pero en comparación Con estos cuatro Que hemos vendido Pues 100 es poco 100 Pues los cubre Solo uno de esas cuatro ventas Tenemos a Isco 92 Casemiro otro 92 Neymar otros 80 Renato 70 Donati 65 Yago Palacio 50 Yago Palacio es que tenía El récord de traspaso De un jugador del filial Ya completamente superado Por Price Que lo hemos vendido Por el doble Diabutros 50 Asaf que nos ha costado 50 Ito 33 Claro de Jesús 28 Mugo 28 Brown Forbes 15 Villalba 14,5 Méndez 14,200 Newhouse 12 Granero 10 10,5 Vallejo 10 En Bula 9,600 También Bula Otra de las grandes incorporaciones Y ya lo he probado yo En partido Y no es malo Wals Bueno Suelos El jugador este Que es el Rione Company Seguramente Tenemos por aquí Auea Davo Es que Fichamos muy barato Tío Y compramos Vendemos muy caro Compramos barato Y vendemos muy caro Tío Y eso Nos está funcionando muy bien Tenemos 2.000 millones De presupuesto Y seguirá Seguirá aumentando Seguirá aumentando Porque Es que La próxima temporada En Bula lo vamos a poder vender ya La próxima temporada Tiene cláusula Y además podrá recibir ofertas Davo no podrá recibir ofertas Pero va a tener una cláusula Este igual Y estos 4 igual Estos 5 que acabamos de fichar Que llegará la próxima temporada Tendrán ahí su Su cláusula de rescisión Y bueno No podrán recibir ofertas Pero si podrán salir con ella Y más jugadores Más jugadores que saldrán Tío Huea por ejemplo Ha subido ya 85 de media Aquí lo vais a ver Huea tiene ya 85 Este tiene ya 81 Y ahí Hay que ir pensando En cederlo Por ejemplo Claro de Jesús La próxima temporada En Bula tiene 85 también En Bula se puede vender Seguramente lo vendamos O quizá no lo quedemos De extremo derecho Huea va a depender De Valerio Vázquez De si lo conseguimos ceder o no Claro de Jesús Pues más o menos lo mismo Con Mitchell En fin Estamos bien Estamos en una situación Muy muy buena Una situación muy muy cómoda Y De hecho llevamos ya Varias temporadas así Llevamos ya varias temporadas A un grandísimo nivel Prácticamente sin retocar La plantilla Y haciendo las cosas Haciendo Haciendo un gran trabajo Con este equipo Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y ya en el siguiente Pues volveremos a la normalidad Y puede que sea Al final de temporada Porque nos quedan 10 partidos de liga Más 5 máximo En Champions Son 15 Más La final de copa Como máximo 16 partidos En el siguiente episodio Seguramente lo hagamos El final de temporada En el siguiente episodio Vale Haremos El episodio un poquillo Más largo Vale Ya que son 16 partidos Pero acabaremos Acabaremos esta temporada Y va a molar bastante Lo vamos a dejar por aquí Vale Como decía Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!